Estas son nuestras recomendaciones de fin de semana. Rasputín, el campesino que sembró vorágines en la monarquía zarista. Ciclo de cine ruso presenta Agonía. La memoria se volvió páramo que trae flores del ayer. Tras los pasos del padre hay leyenda y poesía. De Juan Carlos Rulfo, nuestro cine México presenta Del olvido al no me acuerdo. Disfrute de la segunda temporada 2016 de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bienvenidos a Una Voz con Todos. El canal público que piensa en ti.